Noticias, Canal I. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este su informativo estelar. Somos Noticias, Canal I. Transmitimos en vivo desde Caracas, Venezuela, nuestra emisión estelar. Nos complace saludarles. Es miércoles. Estamos justamente en el centro de la semana y ha llegado el momento de contarles las noticias. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas noches para ti, Seir. Muy buenas noches para toda nuestra audiencia. Por supuesto, acompañados también en el lenguaje de señas de nuestro querido Daniel Mora. Pero vamos a conocer a continuación cuáles son los principales titulares del día de hoy. Poder Electoral de Venezuela anuncia proceso para que organizaciones con fines políticos renueven sus nóminas y participen en los próximos comicios electorales. En la mesa todos somos necesarios. En la unidad del adversario no lo tenemos al lado. El adversario lo tenemos al frente. Hace falta fijar una fecha para la cumbre histórica de jefes de Estado y de gobierno de países OPEP y no OPEP. Quiero aprovechar esta ocasión para invitar al ELN a darle, ojalá pronto, la mejor noticia a los colombianos con una renuncia pública al secuestro. No es aceptable en ningún caso, ni en el plano humanitario, ni en el plano ético, ni en el político, ni en el jurídico. El secuestro fue, ha sido y será injustificable. En los deportes, Venezuela la votó de Conrón con el roaster de 28 peloteros que dirán presente en el Clásico Mundial de Béisbol. En lo más y hasta el amanecer celebró por segunda vez su boda en Medellín. El cantante Nicky Jam y vaya que hubo sorpresas. Noticias, Canal I. Una jornada cargada de mucha información. Carmen, ya hemos revisado cuáles son los temas del día. Hay información en materia deportiva, en espectáculos y bueno, también lo que ocurre en el panorama nacional e internacional. Vamos a los detalles. Así es, vamos a comenzar. A propósito de que la noche de este martes el Consejo Nacional Electoral Venezolano diera a conocer cuáles serán los mecanismos que se utilizarán para la renovación de los partidos políticos que deseen medirse en los próximos comicios, el equipo de prensa de Canal I realizó este trabajo para explicar la medida y que usted pueda conocer cuáles han sido las reacciones de la misma. A partir de este 18 de febrero hasta el próximo 23 de abril, durante 10 fines de semana consecutivos, el poder electoral estableció el plazo para que militantes de 59 organizaciones con fines políticos que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación mínima del 1% puedan renovarse. Las primeras serán en ser atendidas serán aquellas que sacaron menos votos durante las elecciones parlamentarias de 2010 y el segundo grupo estará conformado por quienes sí participaron en 2015. A todas se les dará el orden de la cantidad de votos que hayan sacado, es decir, de menos a más. Es importante destacar que los militantes deberán validar su identidad en el estado en que se encontraban registrados durante la fecha de estos comicios. Es decir, para poder completar la etapa de legitimación, las organizaciones políticas deben conseguir el 0,5% de los manifestantes en al menos 12 estados. 390 puntos serán dispuestos durante 7 horas diarias y contarán con plataforma de autenticación biométrica y cada organización tendrá derecho a contar con la presencia de sus testigos, además de una estadística preliminar. Dichos parámetros están en concordancia con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con fecha del 5 de enero de 2016. Sin embargo, el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Luis Emilio Rondón, expresó a través de su cuenta en Twitter, arroba rondón CNE, su inconformidad con las reglas tras alegar que limita el derecho a la participación y es casi imposible cumplirlo. Y el dirigente político del Partido Avanza Progresista, Henry Falcón, afirmó que la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática es un compromiso unitario en Venezuela. Tenemos un reporte que nos cuenta esta historia. Quien fuera representante de los gobernadores de oposición ante la Mesa de Diálogo Político en Venezuela, asegura que el proceso de renovación de la coalición opositora no puede olvidar el trabajo realizado por sus dirigentes. ¿Por qué no reconocer la actuación, el apego a las directrices y normativas emanadas de la Mesa de la Unidad Democrática? Su profundo compromiso unitario por el país y poder decir de él que es un baluarte de respeto y de la unidad en la mesa y más allá de ella. Falcón acotó que siempre existirán sectores minoritarios extremistas que estarán en desacuerdo con las posiciones de los demás, pero que dentro de una unidad todos son necesarios. En la unidad el adversario no lo tenemos al lado. El adversario lo tenemos al frente. El adversario es la imposición, el autoritarismo, la improvisación, el desfase y el fracaso. A su juicio, el no valorar los esfuerzos realizados por el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática sería un acto de mezquindad y desconsideración, al igual que indicó que el único adversario está representado por todos aquellos que no han podido resolver la crisis en el país. En otros temas, el diputado por el Distrito Capital al Parlamento Venezolano, Ismael León, denunció ante la Defensoría del Pueblo supuestos casos de corrupción dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Veamos qué dijo. Junto a una persona que dice habitar una vivienda en el complejo habitacional Ciudad Tuna, el parlamentario de oposición denunció que algunos voceros del edificio se hacen pasar por funcionarios de organismo público para desalojar algunas viviendas. Hace cuatro días han accedido a mi piso, ubicándome como a otra vivienda que en realidad no existe. Entonces, me han querido sacar muchas personas, la logna, y otras personas, si no se pasa por la Defensoría del Pueblo, que de verdad no han sido las personas exactas. Y un sargento de la Guardia Nacional, un ex sargento de la Guardia Nacional de apellido Lor, que dice ser el vocero del edificio, le dice a ella que tiene que desalojar el apartamento después que muere su padre, porque ella no puede heredar ese apartamento. El parlamentario por Caracas denuncia que las medidas que toman su puesto voceros es un acto ilegal y exige al defensor del pueblo, Tarek William Zapp, que realice una exhaustiva investigación. Desde Caracas, Venezuela, Pergui Mosquera, Noticias Canal I. Bien, allá estaba la denuncia. Vamos a seguir hablando del Parlamento venezolano. Este jueves, 9 de febrero, el Parlamento venezolano convocó a una sesión ordinaria. Será específicamente a las 10.30 de la mañana. Vamos a revisar la información. De acuerdo al orden del día publicado por la Asamblea Legislativa de Venezuela, los parlamentarios debatirán un proyecto de acuerdo sobre la violación de principios constitucionales en materia presupuestaria y de endeudamiento. También, durante la sesión de este jueves, los diputados discutirán un proyecto de acuerdo en rechazo a la venta ilegal de acciones en la empresa mixta Petro Monagas a la empresa estatal rusa Rofnes. Jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela marcharán este domingo desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes hasta el Palacio de Miraflores, en la capital venezolana, para conmemorar el día de la Batalla de la Victoria. Así lo anunció la Coordinadora Nacional de la JPSU, Andreina Tarazón. Veamos. Nos vamos a dar cita a miles de jóvenes de todo nuestro país, no solamente para recordar esa gesta histórica de la Batalla de la Victoria, sino para hoy seguir reivindicando frente a Venezuela, frente a la opinión pública y frente al mundo, que hoy esta juventud bolivariana opta por la paz, opta por la patria, opta además por los caminos de la producción nacional y seguimos optando para que Miraflores siga gobernando un hombre que ha estado del lado de la juventud y que se la ha jugado definitivamente con la juventud. Asimismo, exhortó a los jóvenes venezolanos a sumarse en el proceso de registro del carnet de la patria con el objetivo de poder disfrutar de las políticas públicas emprendidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así están las cosas en Venezuela. Hemos conocido parte del panorama político y social de nuestro país. Pero al volver tenemos más información. Así es, conozca las exigencias de los familiares de las víctimas del helicóptero desaparecido en Amazonas el pasado mes de diciembre. Ya venimos con más información. Noticias Canal I.